hola panzerianos como están debido a ese vídeo que se llama cuando rusia compró chino y se arrepintió mucha gente quedó con una gran duda de por qué rusia no fabrica motores diésel de gran tamaño bueno evidentemente si fabrica motores diésel de gran tamaño pero acá estamos hablando de motores marinos motores marinos de cierto tipo que se necesitaban en un periodo específico de tiempo ahora los problemas de rusia con lo chino no están basados en un hecho del 2018 como yo les conté sino en lo que sucedió a principios del 2014 y que sucedió ese año que rusia se mete en crimea puede haber estado justificado no en ese tema puramente político no me voy a meter pero ocupa la península y a partir de esas acciones a finales de ese año y a principios del 2015 empieza a recibir sanciones económicas de europa occidental y algunas represalias por parte de ucrania hay una serie de buques que ya se habían diseñado para los motores mtu y la verdad que cuando ángela merkel en el año 2015 le prohíbe a esa empresa alemana seguir vendiéndole motores marinos y repuestos a los rusos se deben haber querido cortarlas cortar el bigote porque ya tenían contratos para dotar de motores diésel a más de 60 buques cuando rusia se queda sin esos motores mtu tiene que empezar a buscar alternativas y ahí se da cuenta que no posee muchos diseños de motores confiables que superen los 2500 hp de potencia por eso recurre a los motores chinos como una especie de medida de emergencia para cubrir un nicho que se necesitaba de manera inmediata y porque digo inmediata porque el programa de construcción naval desde 2009 a la fecha de la marina rusa es realmente enorme quizá nosotros no tengamos mucha constancia de ello porque las únicas noticias que nos vienen en español de la marina rusa son casi siempre de rt y rt ya está muy digamos desprestigiada porque la hemos encontrado en más de una ocasión mintiendo pero así todo el dinero que se ha invertido en modernizar la flota rusa es muy grande hay varios tipos de corbetas varios tipos de buques de defensa costera varios tipos de fragatas etcétera y para todos esos tipos de buques se necesitan motores nuevos y en el caso de fragatas específicamente hay dos clases la admirante grigorovich y el admirante gorshov que se completaron las primeras dos una creo que eran seis y la otra debería ser ocho se completaron las primeras dos de cada clase con turbinas de gas marítimas pero hay un pequeño inconveniente esas turbinas de gas marítimas la fabricaba una empresa estatal ucraniana que se llama la soria más proyect obviamente a partir de 2014 los ucranianos le cortaron no sólo las turbinas sino también los repuestos para esas turbinas y unos buques que estaban en grados o sea en pleno astillero completándose se quedaron sin su motorización quizá no fue tan inteligente esa movida viéndolo desde el punto de vista de la construcción naval además a mediados del 2014 se estaban fabricando en francia se estaban prácticamente completando los buques de desembarco anfibios y porta aeronaves que en rusia se iban a llamar el sebastopol y el vladivostok obviamente francia se los tijereteó jamás los entregó debido a estas sanciones y eventualmente fueron vendidos a egipto a un precio bastante conveniente para el país norteafricano entonces todas esas sanciones de europa occidental y las represalias ucranianas fuerzan a rusia a repensar sus proyectos de buques y le fuerzan a evaluar digamos motorizaciones alternativas ahí es que se da cuenta que solamente posee dos fábricas de motores 10 en marinos que superen los 2500 hp una es la empresa kolomsky que está en la ciudad de columna que es la empresa que hace los 10 en los motores 10 con turbo compresor para los submarinos 10 en la clase helada de la clase 636 etcétera y la otra la empresa se da jsc que está en san petesburgo esa empresa hace unos motores muy curiosos multibancadas con disposición radial de 42 y 56 cilindros están principalmente pensados para buques armados de protección costera y corbetas misilísticas digamos buques que no superen las 1200 toneladas ahora bien esas empresas en el año 2014 2015 cuando empiezan a llover todas las sanciones todas estas limitaciones de adquisición de material extranjero a rusia no pueden cumplimentar la gran necesidad de plantas motrices que hay porque como les dije anteriormente el programa de construcción naval ruso es muy amplio muy grande son varios astilleros trabajando al mismo tiempo que prácticamente se devoran toda esta demanda de motores y como faltan motores es ahí donde se mete la empresa ch de china y es ahí donde los rusos se clavan en el año 2016 que compran toda una serie de motores de 16 cilindros diésel chinos y que después se dan cuenta que los chinos no tienen la calidad del europeo y que tampoco tienen la calidad de los rusos para paliar eso lo que se ha hecho es básicamente que el gobierno le provee más fondos a estas dos empresas que le mencioné antes para incrementar su tamaño incrementar su capacidad productiva a través de la incorporación de más y mejor maquinaria y se han modificados algunos diseños ya existentes por ejemplo los 10 el columna que iban dentro de los submarinos 636 daban 4450 hp entonces se los modificó se les incrementó un poco la cilindrada en la relación de compresión y la presión de los turbocompresores para llegar a 5850 hp esos son los motores el número de cuatro que están ubicados por ejemplo en la corbeta estéreo gucci que tiene una eslogra de 105 metros y un desplazamiento aproximado de 2450 toneladas volviendo el tema de las turbinas para aplicación marítima bueno acá el tema no es tan sencillo no es tan fácil de reemplazar a las turbinas que se hacían en ucrania porque los desarrollos de estos sistemas son mucho más largos mucho más costosos no es simplemente modificar un motor diésel entonces se espera que las turbinas de aplicación marítima puramente rusas estén listas para ubicarse justamente para colocarse en estos buques que se quedaron sin su motorización empiecen su prueba de mar en el año 2022 esto obviamente habrá que esperar para ver si se hace realidad este de los motores es un tema muy interesante la verdad que a mí me gusta mucho así que probablemente haya otro vídeo al respecto eso es todo por ahora yo me voy despidiendo hasta luego